Casi no sale de cuatro paredes Subo una foto y COVID-19 Se va a virar lento y te la redes Uh, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que entiende Por eso siempre llama cuando llueve Ella es blanquita así como la nieve Uh, yeah, yeah Solo yo le hago venir Y me hice verse a mí Por eso es que yo sé que tú naciste pa' mí Olé, polé, 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 polé Que hoy tú te vienes Olé, polé, 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 polé Ay, girl, you look just like these diamonds on my neck And like this drip, I guarantee I'll get you it Who you with, girl? You should be with me, stay Ooh, yeah, yeah, yeah Sabes que soy lo más real que entiende Por eso siempre llama cuando llueve And you look good but you look better in my bed Ooh, yeah, yeah, yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me You're born just for me Olé, polé, 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 polé En cuatro en cuatro paredes ella se puso Y fueron más de cuatro, fue un abuso Ella siempre impresiona, yo conozco su zona La dejo más feliz que la cajita en Madonna Pa-ra-pa-pa-pa, feliz siempre en el lado Pa-ra-pa-pa, pa' comerte toda Tú te ves bien pero me doblé encima de mí Yeah, 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 yeah Tell me you can stay with me You're the only one I need You get all my love for free Cause it's all just for me You're born just for me Boley, boley Boley, boley Boley, boley Que hoy tú te vienes Boley, boley Boley, boley Boley, boley Mami Dilex Cool and drink Dímelo, flow Slow mic Bridge music